Por la situación especial que estamos viviendo a nivel mundial debido a la pandemia del COVID-19, desde hoy 19 de marzo de 2020 y hasta que superemos esta crisis, la publicación de las videoclases de Class4Clip se hará con una periodicidad mayor a la habitual que era de una clase por semana. Bienvenidos a Class4Clip, tu aula virtual de criptografía aplicada. Class4Clase número 10.3 Ataque Man in the Middle a Diffy y Helm. Esta clase pertenece al módulo 10 dedicado a la cifra asimétrica. Puedes ver un mayor detalle de estos 11 módulos en el temario que se indica en la URL en el archivo Presentación PDF. Y comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Poderos saludos. Primero que nada, mis deseos de que en esta crisis mundial no te encuentres afectado a nivel familiar de un ser querido. Y con esos deseos vamos a comenzar la clase de hoy. Dedicada, como hemos dicho, al ataque Man in the Middle al intercambio de clave de Diffy y Helm. Nuestra agenda de hoy es la siguiente. Comenzaremos recordando el protocolo de intercambio de clave de Diffy y Helm. A continuación veremos un ataque Man in the Middle con una tercera parte usando una única clave secreta. Y por último repetiremos ese ataque Man in the Middle con esa tercera parte utilizando dos claves secretas. Bien, pues primero que nada recordemos que era el protocolo de Diffy y Helm. Teníamos dos usuarios, Alicia y Bernardo, que querían intercambiarse una clave del tipo secreta, la clave confidencial, pero estaban separados físicamente. Bien, pues Diffy y Helm propusieron, como sabéis, en el año 1976 este intercambio de clave que permitía realizar un intercambio de clave computacionalmente seguro. En este caso, tanto Alicia como Bernardo utilizan un único primo, un primo P, conocido por todos, y dentro de ese primo P, un elemento, un resto, conocido como un generador o una raíz primitiva, de forma tal de que Alicia utilizaba o se creaba un número secreto a minúscula, Bernardo también creaba o utilizaba un número B minúscula también secreto, y entonces Alicia y Bernardo sencillamente lo que hacían era ese valor conocido como generador, lo elevaban a ese número secreto y lo reducían al módulo P. Se enviaban ambos valores, Alicia enviaba el suyo a Bernardo y Bernardo enviaba el suyo a Alicia, y una vez que ambos recibían los mensajes o los script programas de cada uno de ellos, lo que hacía es que lo elevaba a su correspondiente clave privada, o valor secreto A minúscula para Alicia y B minúscula para Bernardo. Al final lo que sucedía, como vemos, es que la clave que se indicaban a Alicia y Bernardo era alfa elevado a B o alfa elevado a BA, exactamente lo mismo, y entonces podían tener un número secreto sabiendo que si cualquier persona interceptaba el valor que Alicia le había enviado a Bernardo o el valor que Bernardo le había enviado a Alicia y ese atacante además conocía el valor de alfa y el valor de P que eran públicos, se enfrentaba a un problema de difícil cómputo dado que tenía que resolver el problema del logaritmo distrito para un primo muy grande. ¿De acuerdo? Bien, pero ¿qué ocurre si alguien se pone en el medio, en el medio entre Alicia y Bernardo, y además, ¿vale?, de poder captar el número que Alicia envía a Bernardo, es decir, la cifra que Alicia hace a Bernardo, que sencillamente es el alfa elevado a A minúscula módulo P y también es capaz de captar el valor que Bernardo o el tetrograma que Bernardo le envía a Alicia, en el caso sería alfa elevado a B minúscula módulo P. Y además de eso, pues se tiene la posibilidad de, además de escuchar, también de enviar un valor a Alicia y de enviar un valor a Bernardo. ¿De acuerdo? Es decir, sería alguien en el medio que tendría posibilidad tanto de escuchar como de escribir tanto a Alicia como a Bernardo. En este caso, pues tendremos a alguien en el medio, una persona en el medio, y esto es lo que se conoce como ataque man in the middle, ¿vale? Un hombre en el medio en el protocolo de Diffigerna. Bien, pues este sería nuestro protocolo. Tenemos a Alicia en el extremo izquierdo. Como veis, pues tanto Alicia como Bernardo, que está a la derecha, pues van a utilizar un número primo P que es conocido por todo el mundo. En este caso, para que lo veamos de forma sencilla, con números pequeños, Alicia y Bernardo usarán el primo 41. Dentro de ese primo 41 utilizarán una raíz primitiva, un resto, y en este caso usarán el resto 6, tanto Alicia como Bernardo. Tanto el primo 41 como alfa, en este caso 6, son números totalmente conocidos por todo el mundo, son números públicos. Pero Alicia utiliza el número secreto 3, que solamente conoce Alicia, lógicamente, y Bernardo usa el número secreto 4, que también solamente conoce Bernardo. Lo que sucede es que en el medio se ha interpuesto una persona, en este caso le ponemos C, en este caso pues Alicia es A, Bernardo es B, y la persona C pongamos que sea Alicia, que sea Cristina, perdón. Y entonces Cristina pues va a tener la capacidad, como dijimos antes, de poder escuchar lo que Alicia le quiere enviar a Bernardo y lo que Bernardo le quiere enviar a Alicia. Y además tiene también la posibilidad de enviarle información, tanto a Bernardo como a Alicia. En la literatura anglosajona vais a ver que aparece como if, como if, mucha gente pues cree que if viene de Eva, del tema de la manzana, del jardín del Edén, etc. Y no, sencillamente es una abreviatura de lo que sería if dropping, if dropping en inglés significa estar escuchando, ¿no? Por ejemplo, poner el oído en la pared para escuchar lo que se está hablando en la habitación del otro lado, ¿no? En este caso, pues de ahí viene el concepto de if como tercera persona que está ahí pues intentando atacar ese intercambio de clave entre A y B. Bien, pues entonces Alicia conociendo lógicamente el último P41 y ALP igual a 6, que son números públicos, va a elegir cualquier número. En este caso elegiremos un número distinto a Alicia, que es el 3, y a Bernardo que es el 4. Alicia elige el número 5. En la práctica, lógicamente, esto no hay ningún problema, porque como veremos más adelante, en la práctica tanto los números A minúscula, B minúscula como C minúsculas son números suficientemente grandes. Por ejemplo, de unos 256 bits, con la cual la posibilidad de que el número A minúscula, B minúscula y C minúscula sean exactamente iguales en un tamaño o en un espacio de 256 bits, lógicamente es bastante poco probable, por no decir improbable, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces vamos a comenzar el protocolo. El protocolo, pues Alicia elige el número 3, con lo cual, lógicamente, calcula alfa elevado a módulo P, es decir, 6 elevado a su clave privada 3, módulo 41, y eso resulta en número 11. Igual hace Bernardo, Bernardo también hace su parte del protocolo, por lo cual, como tiene el número 4, hace alfa elevado a B módulo P, que corresponde a 6 elevado a 4, módulo 41, y esto es igual a 25. Se supone que una vez que terminan esa parte del protocolo, pues entonces Alicia debería enviar el número 11 a Bernardo, y Bernardo debería enviar el número 25 a Alicia. Pero, ¿pero qué sucede en el momento? Sucede que Cristina está en el medio y Cristina tiene una clave secreta 5. Entonces Cristina, como conoce P y Q, también hace su parte del protocolo y hace, en este caso, alfa elevado a C, su número secreto, módulo P, que en este caso sería 6 elevado a 5, módulo 41, es igual a 27. Pues bien, lo que hace entonces Alicia es que envía el 27, tanto a Bernardo, perdón, lo que hace Cristina, es que ese número 27 lo envía tanto a Bernardo como a Alicia. A continuación veremos otro protocolo en el cual Cristina lo que hace es que tiene una clave secreta para comunicarse con Bernardo y otra clave secreta distinta para comunicarse con Alicia. Pero esta es la primera presentación de lo que sería un ataque mal indemnito, en que Alicia envía el mismo número tanto a Bernardo como a Alicia. Pues bien, Alicia continúa entonces su protocolo, ha recibido el número 27 supuestamente de Bernardo, aunque es falso, lo ha recibido de Cristina, y entonces continúa su protocolo diciendo lo que recibo de la otra parte, en este caso el número 27, lo voy a elevar a mi número privado que es el 3. Con lo cual Alicia hace 27 elevado a 3, módulo 41, y como veis, vale, pues le sale el número 3. A continuación Bernardo hace lo mismo, recibe el número 27 de Cristina, aunque él supone que ese número 27 proviene de Alicia. Bernardo continúa su protocolo, con lo cual hace 27 elevado a su número privado, que es el 4, lo reduce al módulo 41, y le sale 40. ¿Qué sucede en tanto? Pues resulta que Cristina, como sabemos, ha capturado el número 11 que Alicia le había enviado supuestamente a Bernardo, ¿os abordáis? Y ha también capturado el número 25 que supuestamente Bernardo le había enviado a Alicia. Con lo cual, con el número 11 que Alicia intentaba enviarle a Bernardo, lo que hace Cristina es que el 11 lo eleva a su valor privado 5, lo reduce al módulo 41, y como veis, le sale el número 3. Lo mismo, el número 25 que Bernardo le quería enviar a Alicia y que Cristina lo había interceptado, Cristina toma ese número 25, lo eleva también a su valor privado 5, lo reduce al módulo 41, y como veis, obtiene el número 40. Como podemos comprobar, pues entonces, en el fondo, aquí aparecen como dos intercambios de clave. Primero, intercambio de clave entre Alicia y Cristina, que sería la clave número 3, es decir, Alicia y Cristina se comunican mediante una clave única entre ellos, o entre ellas, que es el número 3, y por otro lado tenemos otro protocolo, el de Cristina y Bernardo, en el cual Cristina y Bernardo se comunican supuestamente de forma confidencial con la clave número 40. Con lo cual, cualquier cosa que haga Alicia, lógicamente lo recibe Cristina, Cristina lo modifica a su antojo y se lo reenvía a Bernardo, lógicamente usando ese número, ese valor secreto, que es el número 40. Supongamos que Alicia envía un documento, ¿vale?, pues cifrado, y usa como clave de cifra el número 3. Pues lógicamente Cristina, como conoce la clave, la conoce también el número 3, va a ser capaz de poder descifrarlo. Bien, descifra ese criptograma, modifica lo que quiere a su gusto, ¿vale?, y a continuación lo vuelve a cifrar, en este caso, con la clave 40, para que Bernardo lo reciba creyendo que proviene Alicia. Lógicamente, en este protocolo hay muchas cosas que se pueden analizar previamente, ¿no? El tema de timestamping, pues el tema de que hay un retardo entre una comunicación y otra, etcétera, hay distintas anomalías que se pueden solucionar en la práctica, ¿no? Pero de todas formas, lo que interesa aquí ver es solamente cómo funciona el protocolo de intercambio de Diffie-Herman y cómo se podría atacar con este concepto de un man independente. Y como podemos ver, pues entonces, pues Cristina se hace dueña de la comunicación. Bien, veamos cómo sería entonces, tenemos luego a continuación un pequeño resumen, que lo he puesto aquí en la diapositiva para que todo el mundo lo tenga, ¿no? Bueno, básicamente, pues Alicia va a calcular, ¿vale? La clave con la cual Alicia se comunica con Cristina, que sería K sub AC, y K sub AC sería, como veis, alfa elevado a C módulo P, el valor que Cristina le envía a Alicia, y luego elevado a minúscula, que sería, lógicamente, el valor privado de Alicia. Con lo cual, Alicia calcula la clave que ella va a utilizar con Cristina, sencillamente como alfa elevado a CA, destacado, ¿vale? Lógicamente, no conoce la clave privada de Cristina, pero sí conoce el valor de alfa elevado a C módulo P. Lo mismo hace Cristina con respecto a Alicia. Cristina con respecto a Alicia había recibido el número alfa elevado a A módulo P, ese número. Ese número lo elevó a C, con lo cual, lógicamente, lo que tiene en el fondo Cristina con respecto a Alicia sería alfa elevado a C. Lógicamente, alfa elevado a CA y alfa elevado a C son lo mismo, y es la clave que antes vimos que era el número 3 que compartían Alicia y Cristina. Lo mismo sucede con Bernardo y Cristina. Bernardo va a calcular el valor, ¿vale? Que le envía a Cristina, que es alfa elevado a C módulo P, lo eleva a su clave privada B y, lógicamente, lo que tiene Bernardo en el fondo es alfa elevado a Cb. Y lo mismo sucedería con Cristina con respecto a Bernardo. Cristina de Bernardo ha capturado el número alfa elevado a B módulo P, ese valor que, como veis, está entre paréntesis, lo eleva a su valor privado de Cristina, el C, y, lógicamente, lo que tiene en este caso es alfa elevado a Bc. Nuevamente, alfa elevado a Cb es igual a alfa elevado a Bc, y entonces, pues, tenemos que, pues, las claves que comparten, pues, Alicia y Cristina, y Cristina y Alicia son las mismas, y la clave que comparten Bernardo y Cristina, y Cristina y Bernardo también, evidentemente, son las mismas, como vimos en el ejemplo anterior numérico. ¿Qué sucedería, entonces, ahora, si lo que hacemos es que Cristina, el atacante en el medio, pues, utiliza dos claves? La clave, pues, una para comunicarse con Alicia y otra para comunicarse con Bernardo. Aquí tenemos otra vez el mismo escenario. Quizás algo interesante y simpático, ¿no?, de comentar, pues, que siempre hablamos de man in the middle, y tanto a nivel, pues, anglosajón, usan a Eve, una mujer, y nosotros, bueno, podríamos usar a otra bolsola, ¿no?, a usar Carlos, pero usamos Cristina, y entonces, casi, casi, lo que estamos haciendo es un woman in the middle, ¿no?, pero, nada más que para darle un poquitín de, pues, de interés a lo que sería el concepto de este intercambio de clave con un ataque de un man o woman in the middle. Bien, pues, entonces, en este caso, en el caso en que Cristina lo que usa es una clave secreta para comunicarse con Alicia y otra clave secreta distinta para comunicarse con Bernardo, como veis, está bastante fácil, ¿vale? Pues, Alicia, en este caso, otra vez, hace exactamente lo mismo que anteriormente. Tenía el número 3, como veis, Bernardo el número 4, y, en este caso, Cristina, para comunicarse con Alicia, tiene el número 6. Y, para comunicarse con... no, Cristina, para comunicarse con Alicia el número 6 y para comunicarse con Bernardo el número 5. Bien, pues, Alicia hace el protocolo y, lógicamente, pues, el número 6, que es el alfa, ese resto que es un generador del cuerpo, lo eleva al número 3 privado de Alicia, lo eleva al módulo 41 y, lógicamente, otra vez tiene el 11. Bien, pues, ese es el 11, ¿vale?, que, supuestamente, Alicia le estaría enviando a Bernardo. Pero, ¿qué es lo que hace, en este caso, pues, Cristina? Cristina, entonces, lo que hace es lo siguiente. Es que va a enviarle a Bernardo un valor, ¿de acuerdo?, con respecto a la clave que ella va a utilizar, en este caso, con Bernardo. Con Bernardo utiliza el número 5. Con lo cual, como veis, entonces, lo que hace es que calcula alfa elevado a cb, la clave entre Cristina y Bernardo, que, en este caso, es el número 5, el 6 lo eleva al 5, lo reduce al módulo 41 y, como veis, sale el 27. Bien, envía el 27. Hasta aquí es exactamente igual que el caso anterior. ¿Por qué? Porque en el caso anterior, Cristina usaba solamente el número 5. Donde va a cambiar, va a ser en la otra parte, como respecto a Alicia, en que usa un número distinto, que es el 6. ¿Qué hacía, entonces, Bernardo? Bernardo hacía exactamente lo mismo que en el caso anterior. El 6 lo elevaba al 4, que es un módulo privado. Lo reducía al módulo 41, le seguía el 25, exactamente como el caso anterior. El 25 es el número que capturaba a Cristina y que se lo guardaba, ¿de acuerdo? Y, entonces, ¿qué hacía, entonces, Cristina? Cristina, ahora, lo que tiene que enviarle a Alicia es su operación, ¿vale? Su parte del protocolo. Y su parte del protocolo es, lógicamente, alfa, pero, en este caso, elevado a CA. El número que está trabajando con Cristina. Cristina con Alicia. Con lo cual, es alfa elevado a CA, módulo P. Sería, entonces, alfa que se vuelve a 6. Elevado a 6, que es el número que, como veis, va a comunicarse Cristina con Alicia. Lo reduce al módulo 41 y sale el 39, ¿vale? En este caso, entonces, Alicia recibe el 39 creyendo que viene de Bernardo, ¿vale? Y Bernardo recibe, en este caso, el 27 creyendo que viene de Alicia. Está claro. Aunque, lógicamente, el 39 y el 27, quien lo ha generado y quien lo ha enviado es Cristina. Alicia continúa el protocolo. Bueno, lógicamente, entonces, recibe el 39, lo eleva a su valor privado 3, lo reduce al módulo 41 y, como veis, sale el número 33. Lógicamente, Cristina, ¿qué es lo que había capturado Alicia? El número 11. Con lo cual, el 11 lo eleva al número 6, que está comunicándose con Cristina, su valor secreto con Cristina, como veis, ¿vale? Lo reduce al módulo 41 y, como veis, le sale exactamente el número 33. Es decir, Cristina y Alicia ahora se comunican de una forma confidencial y secreta con una clave igual a 33. El algoritmo de cifra que usen da exactamente lo mismo, pero la clave sería 33. Sucedería, entonces, lo mismo con el caso de Bernardo. En este caso, como los números son iguales que el caso anterior, otra vez obtendremos el número 40, lógicamente. Es decir, Bernardo recibe 27, ¿verdad? De parte de Cristina, creyendo que proviene de Alicia. El 27 lo eleva a 4, lo reduce al módulo 41 y le sale 40. Por su parte, Cristina había recibido, como veis, de Bernardo, había capturado el número 25. Ese 25 lo eleva al número 5, que es el número con el cual está comunicándose con Bernardo, ¿de acuerdo? Lo reduce al módulo 41 y, como veis, lógicamente obtiene 40. En el fondo, tenemos el mismo escenario que en el caso anterior, ¿de acuerdo? Hay dos claves distintas. Una clave de tipo secreta, supuestamente de un algoritmo de tipo simétrico, como podría ser el algoritmo AES, el triple DES o cualquier algoritmo simétrico que se me ocurre. Y, entonces, hay una clave entre Alicia y Cristina y otra clave entre Cristina y Bernardo. Y, lógicamente, nuevamente, Cristina es la que tiene la sartén por el mango y la que puede hacer lo que quiera con respecto a la información que se intercambian Alicia y Bernardo. Aquí tenemos, otra vez, resumido el intercambio de clave en el cual el atacante usa dos valores secretos. No lo voy a comentar porque, sencillamente, es exactamente igual al caso anterior. Solamente vamos a ver que, al final, como veis, Cristina y Alicia se comunican mediante una clave de Fijerman, que, en este caso, sería alfa elevado a a minúscula, el número privado de Alicia, multiplicado por CA. CA sería, lógicamente, la clave privada o el número secreto que tendría Alicia con Cristina o Cristina con Alicia, mejor dicho, ¿vale? Y Cristina y Bernardo se comunican mediante la clave alfa elevado a B, que es el valor secreto de Bernardo, y multiplicado por CB, que sería la clave con la cual Cristina se comunica con Bernardo. Lógicamente, da lo mismo decir alfa elevado a A multiplicado por CA, que decir alfa elevado a CA multiplicado por A. Exactamente igual como hemos visto anteriormente, ¿de acuerdo? Bien, pues una vez que hemos visto el protocolo de Dix y Gellman en ambos apartados, es decir, con una única clave secreta que maneja el atacante o con dos claves secretas que maneja el atacante, lo que conviene ahora es hacer un ejercicio práctico. Entonces, haremos este ejercicio práctico ya con números un poquitín más serios. Supongamos que Alicia y Bernardo usan un primo de 160 bits, que como veis aquí está en hexadecimal, el primo P en hexadecimal, es decir, 0x, es el indicador de que el número que va a continuación es un número en hexadecimal, y el valor del primo P sería FAT9, etc., terminado como veis en F9TF. Y eligen dentro de ese primo, ¿de acuerdo? Eligen un generador, que en este caso es el número 2, que como vimos en la casa anterior, podría serlo o no podría serlo. En realidad, para números grandes ya no es tan preocupante de que el alfa o ese resto sea un generador o una raíz del cuerpo, puede ser como sabéis cualquier número, y de hecho sabemos que OpenSSL usa solamente los generadores 2 y 5, sean o no generadores del primo, ¿de acuerdo? Eso lo comentamos en la lección anterior. A continuación, entonces, Alicia va a utilizar un número, un número secreto, pero para que sea un poquitín más serio, no números pequeños como vimos antes, el 3, el 5, el 6, etc., va a utilizar un número que sea un valor y esté dentro de ese primo. Como el primo son 160 bits, entonces va a utilizar, en este caso, la función MD5, que como sabemos, entrega un resumen de 128 bits de una frase que solamente ya conoce. Lógicamente, podríamos haber utilizado cualquier otro primo distinto, un primo, por ejemplo, de 200 bits, y en ese caso, en vez de usar MD5, podríamos usar, por ejemplo, SHA-1. SHA-1, en este caso, son de 160 bits, y entonces sería un número menor que ese primo. O si queréis hacer, pues mucho más grande, ¿no? Un primo de 512 bits o de 500 bits, y entonces, en vez de usar SHA-1, usamos, por ejemplo, SHA-256. Lo que sí tiene que suceder es que, lógicamente, el número, este de Alicia, el de Bernardo, el de Cristina, el A minúscula, B minúscula, C minúscula, sean números menores que el primo, ¿no? Evidentemente, tienen que ser elementos de ese cuerpo, que es el primo P. Bien, pues entonces, Alicia, vamos a usar como valor MD5 el resultado que le dé esa frase que solamente ella conoce, ¿no? Soy Alicia, coma, en el país de las maravillas. Recordad que en las posiciones hash hay que tener mucho cuidado. Si pongo la goma, o si quito la goma, o si luego, después de maravillas, pongo un punto y final, o no pongo un punto y final, va a cambiar completamente el hash. Hay que tener mucho cuidado de hacer exactamente igual el hash a como corresponde. Ni siquiera poner, por ejemplo, un espacio en blanco después de maravillas, porque, lógicamente, el hash va a cambiar en un 50% el conjunto de bits, como veremos dentro de un momento. Bernardo usa también, pues, un número secreto, MD5, y para tener ese número, como sabemos, de 128 bits, para no tener que recordarlo, lo que hace es que tiene una frase suya, y su frase es, Mi nombre es Nardo, Bernardo. Y entonces, pues, de esa frase, que solamente conoce, va a encontrar un valor secreto, que sería su valor B minúscula, ¿de acuerdo? Lo mismo va a hacer Cristina. Cristina, en este caso, va a utilizar esta frase, Soy Cristina, coma, aquí la mala con A, para usar la comunicación con Alicia, y luego Cristina va a usar el valor CB, en este caso, el MD5, la función hash de Soy Cristina, coma, aquí la mala con B. Lógicamente, fijaros que solamente, en el caso de Cristina, ha cambiado la A por la B. Pero eso ya veremos que hace que se cambie más, en un 50%, o más de un 50%, el hash correspondiente. Lo haremos a continuación. Bien, lo que nos piden, entonces, en esta práctica, que es lo que yo ahora os voy a mostrar dentro de un momento, y luego lo que haremos es que voy a trabajar con este tipo de software, con el SAMCLIP y con el hashCAL, para mostrar que los resultados son los que, efectivamente, nos están pidiendo, y entonces dice, comprueba, que estas son las claves compartidas, entre Alicia, Bernardo y Cristina, después del ataque. Es decir, la clave entre Alicia y Cristina, y Cristina y Alicia, que sabemos que son iguales, en hexadecimal, 0x, es E920, etc., terminado en F9, 7b, ¿vale? Y la clave entre Bernardo y Cristina, y Cristina y Bernardo, que también son las mismas, son en hexadecimal, 0x, C7, AF, ¿de acuerdo? Y terminado en A, B, E, 0. Bien, lo que voy a hacer a continuación, es que, primero que nada, os voy a mostrar los resultados, las capturas de pantallas que hemos hecho, como lo que he hecho, y, a continuación, lo que vamos a realizar, es esa pequeña práctica, solamente para una clave, porque lo demás es repetitivo, una clave, en este caso, para los que comparten Alicia, ¿vale? Y Cristina, ¿vale? Lógicamente, lo que comparten Bernardo y Cristina, las operaciones van a ser exactamente las mismas, ¿de acuerdo? Entonces, veamos, primero que nada, lo que serían los resultados, las capturas de pantalla, y luego, lo que haré a continuación, como digo, pues será, en este caso, la webcam quitarla, para poder darme el mismo botín de libertad, y estar trabajando con el software aquí en pantalla, y luego vamos a comprobar que, efectivamente, los resultados son exactamente lo que dicen, básicamente, que la clave que se intercambia, Alicia y Cristina, y Cristina y Alicia, es el exacrimal, el E920, terminado en F970, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ello entonces, si utilizamos el software Haskell, que en la diapositiva anterior, os entregaba la URL, donde la podéis descargar, pues si yo pongo como entrada, una entrada del tipo TextStream, ¿vale? tipo, pues en una cadena de texto, yo soy Alicia, coma, en el País de la Maravilla, como es la función Hash que le sale, es 0457, etc., es un número, en este caso, de 128 bits, aunque aquí será un poco menos de 128 bits, porque fijaros que el primer número que tiene el exacrimal es el 0, y 0 sería 0000, con lo cual, lógicamente, pues ya tengo 4 bits menos de los 128, ¿está caro? Bien, haríamos lo mismo con la clave de Bernardo, la clave de Bernardo, pues introduzco también en ese software, pues mi nombre es Nardo, tres puntos ofensivos Bernardo, y tendríamos el valor del Hash MD5, pues EC6F, etc., terminado en 3B2. Lo mismo haríamos con Cristina, ¿no? Cristina, como sabemos, pues tiene una clave, con la cual se comunica con Alicia, que es Soy Cristina, aquí la mala con A, y como es, se obtiene la función Hash AB03, etc., terminado en 0C9B, y en el caso de Bernardo, Soy Cristina, aquí la mala con Bernardo, la mala con B, perdón, pues tendría la función Hash AB5, 4452, terminado en B708. Bien, fijaros que aquí es muy importante esto, aunque solamente aquí, entre el mensaje, Soy Cristina, la mala, aquí la mala con A, y Soy Cristina, aquí la mala con B, aunque solamente difieren nada más que en esos dos caracteres, la A mayúscula y la B mayúscula, si vemos que la A mayúscula en hexadecimal, perdón, en hexadecimal, en ACI, es el 01000001, y la B mayúscula es el 0100000, fijaros que solamente cambio dos bits, los dos últimos bits que terminaban en 01, ahora te vienen en 10, aquí he cambiado dos bits, cuando veamos función Hash, vamos a ver que solamente cambiando nada más que un bit, de un mensaje 1, con respecto al mensaje 2, deberían cambiarme el 50% de bits de la salida, es decir, el 50% de bits del Hash resultante, ¿por qué motivo? Es simplemente una propiedad que tiene las funciones Hash, llamado efecto avalancha, que en su momento veremos cuando entremos a las clases de las funciones Hash, ¿de acuerdo? Aquí si os fijáis, pues se cambia completamente, lógicamente cambia a nivel rotundo, con respecto a lo que sería el valor hexadecimal, tanto de la clave de Alicia como de la clave de Cristina, pero si eso lo pasamos a binario, lo que tendría que suceder, es que la clave que comparte Alicia, Cristina con Alicia, y la clave que comparte Cristina con Bernardo, deberían cambiar más, tener cambiados más o menos un 50% de sus bits, pero como digo, eso lo vamos a ver cuando veamos funciones Hash. Una vez que hago esto, hay que hacer entonces el producto, también lo haremos en su momento, esta pantalla la veremos dentro de un momento con el software, lógicamente tengo que multiplicar el valor hexadecimal, ¿de acuerdo? de 0, 4, 5, 7, que era el número A minúscula, la clave privada de Alicia, multiplicado por la clave privada que tenía Cristina con Alicia, C sub A, que era el A, B, 0, 3, etc. Hacemos esa multiplicación, sencillamente utilizando el software Sancrip, y cambiando las unidades a hexadecimal, sencillamente hacemos la multiplicación, y nos sale, como veis, un número bastante más grande, lógicamente, prácticamente el tamaño doble, que sería en hexadecimal, el 2E, 6C, etc. sería ese número, ¿vale? en que es el valor que está, que es el producto entre A y C, ¿de acuerdo? entre A, entre A, perdón, y C sub A. ¿Por qué hacemos este producto? porque justamente luego, ese será el valor que tendrá que intercambiarse, alfa elevado a C, ¿de acuerdo? módulo P, ¿vale? eso va a ser el valor, que se intercambian Alicia con Cristina, ¿de acuerdo? o Cristina con Alicia, como queramos, ¿vale? bien, lo mismo sucedería en este caso con Bernardo, tendríamos aquí, a la izquierda, el número del valor P de Bernardo, a la derecha tendríamos la clave, que Cristina va a compartir con Bernardo, hacemos la multiplicación, otra vez con el software Sancrip, y pasando las unidades a hexadecimal, y como veis, tenemos un número bastante más grande, ¿vale? comenzado por 3F19, que sería el valor del producto, con el cual yo podría calcular, qué clave comparten, en este caso Bernardo con Cristina, que sería, alfa elevado a B, multiplicado por C, Cb, en este caso, módulo P, ¿está caro? bien, pues una vez que hago esos valores, iniciales, las claves compartidas, ¿vale? con Cristina, tanto en el caso de Alicia, como en el caso de Bernardo, sean estos números aquí, como veis, tan sencillo, la clave entre Alicia y Cristina, o Cristina y Alicia, lo mismo, será alfa elevado a, multiplicado por C, o bien alfa elevado a C, multiplicado por A, que lógicamente es lo mismo, ¿no? Entonces hago, ¿vale? pues el 2, que sería el número alfa, elevado a este número de aquí, que está en el exponente, es justamente ese valor que hemos calculado antes, de la multiplicación de A, multiplicado por C, y lo reducimos al módulo F A de 9, etcétera, y obtenemos este valor, que será el que se va a intercambiar, ¿vale? a Alicia y Bernardo, que sería el hexadecimal, ¿vale? el E 9 2 0, etcétera, etcétera, ese va a ser el valor que tenemos que, a continuación, comprobar que efectivamente funciona, mediante el software, ¿está claro? Lo mismo haríamos con el caso de Bernardo, y aquí ya son cosas repetitivas, exactamente lo mismo, y entonces como veis, hay una única clave, relativamente grande, en este caso, que comparten Alicia y Cristina, que será la que veremos a continuación, en la práctica, y una clave, lógicamente distinta, que comparten Bernardo con Cristina, ¿de acuerdo? Bien, pues dejaré esta diapositiva de aquí, lo que voy a hacer ahora entonces, es comprobar estos números, para que lleguemos a este número de aquí, y lo comprobemos in situ, que la clave que comparten Alicia y Cristina, o Cristina y Alicia, es E 9 2 0, y terminado en E F 9 7 B, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces, para darme un poquitín más de libertad, voy entonces a la webcam, me la voy a quitar, y entonces voy aquí a quitar, lo que sería la captura del PowerPoint, y también voy a quitar lo que sería en este caso, el Sanky, fijaros que me he quedado solamente, vale, me he quedado solamente con el software, y que ya lo teníamos aquí puesto, que en este caso es el software llamado HasCalc, HasCalc, bien, desgraciadamente, por la captura que hace el programa, en el cual hago los vídeos, que es OBS, cuando yo, pues tengo, pues un submenú, y estoy navegando por el submenú, como estoy haciendo ahora, no me aparece indicado, ese submenú, es un problema del programa, nada más, ¿no? entonces, pero si vosotros picháis aquí, donde pone el text string, fijaros que aquí, y donde yo me estoy moviendo por el ratón, vais a ver que aparece file, es decir, un archivo, a continuación parece text string, un texto, y a continuación parece ex string, es decir, un texto, en este caso, en hexadecimal, bien, pues yo voy a dejarlo en text string, como está puesto aquí, fijaros que por ahí pone text string, y a continuación voy a introducir, el, el, el valor que corresponde, a la clave de Alicia, y si fijáis aquí lo estoy introduciendo, control V, lo estoy pegando, acabo de pegar, como veis, pues yo soy Alicia, en el país de las maravillas, y fijaros que, justamente después de la S, está parpadeando el cursor, es decir, no tengo, fijaros, no tengo algo como tengo aquí, fijaros, aquí he puesto mucho espacio en blanco, lógicamente, esto va a cambiar de forma radical, completamente, lo que sería, vale, lo que sería la función hash, vale, entonces lo que tengo que hacer, es, sencillamente, copiar solamente, como veis aquí, vale, hasta maravillas, y después de la S, está el cursor parpadeando, es decir que, no hay absolutamente nada más, bien, de todas las funciones hash, que permite este software, que es del tipo, de, de, libre distribución, yo usaré M5, si quisiera, podría usar todas las demás, ¿no? y calcular el hash, completamente, de todas estas funciones hash, que es de aquí, vale, de SHA256, SHA384, etcétera, pero solamente, para no hacer más líos, solamente, voy a calcular, nada más que la primera, y como es la primera, es el 045, etcétera, que justamente, vamos a ver que efectivamente, la queda, sencillamente, lo que hago, es que recupero, el powerpoint, vale, y voy un poquito, para abajo, para atrás, aquí, y como veis, digo, pues voy a calcular, el valor de, aquí, Bernardo, Alicia, y si os fijáis aquí, Alicia, me dice que, la función hash, debe ser el 0457, terminado en, 4A, vale, 40, de acuerdo, bien, pues si vemos en este caso, lo que tenemos, en eso, es exactamente lo mismo, veis, de acuerdo, 0457, y terminado en 4A40, vale, muy bien, ya tengo en este caso, lo que sería, la función hash de Alicia, vale, esa función hash, ese número, voy a tener que luego, multiplicarlo, por qué cosa, por la clave que tenía, Cristina con Alicia, y la clave que tenía, Cristina con Alicia, aquí la voy a calcular, la voy a poner aquí, fijaros que voy a quitar esto, vale, quito esto de aquí, y pongo ahora, también, voy a calcular el MD5, de, soy Cristina, coma, aquí, la mala con A, que es, evidentemente, lo que habíamos dicho, que se llamaba C sub A, de acuerdo, la clave entre Cristina y Alicia, calculo su hash, y su hash me dice que es, es el AB, vale, 0,3, y luego terminado en, 0,C, en 9B, lo podemos comprobar, vale, vamos aquí entonces otra vez, a lo que era el, el powerpoint, vale, voy a powerpoint, voy a encontrar aquí, vale, aquí como veis, esta, soy la clave, ya soy Cristina, aquí la mala con A, que era como veis, AB, 0,3, terminado en, 0,C, 9B, está claro, lo vemos aquí, AB, 0,3, de acuerdo, aquí, vale, AB, 0,3, y aquí, pues, 0, 0,C, 9B, bien, pues lo comprobamos, y como veis, efectivamente, vale, esto que está puesto aquí, vale, el AB, 0,3, etcétera, bien, ya tengo esos dos números, esos dos números, que voy a hacer a continuación, los voy a multiplicar, para que me den el exponente, al cual voy a tener que elevar, la raíz primitiva, ese valor alfa igual a 2, y reducirlo al módulo, para ver que número intercambian, alita con Cristina, pues muy bien, pues entonces, en este caso, me olvido, vale, del software, en este caso, del software llamado HashCalc, y voy al software Soundcrypt, aquí tenéis el software Soundcrypt, y en este software voy a hacer, primero que nada, una multiplicación, aquí, voy a multiplicar, pero fijaros que, antes que, perdón, aquí voy a multiplicar, lo tengo aquí abajo, aquí, vale, entonces voy aquí, a multiplicar, lo estáis viendo vosotros, pero antes que nada, tengo que cambiar las unidades, las unidades, que aquí, como digo, estoy yo viendo algo, y vosotros no podéis verlo, al primero que nada, aparece decimal, luego binario, y luego tercero hexadecimal, con lo cual, pincharé aquí en hexadecimal, es decir, ahora las unidades, aquí, vale, están en hexadecimal, y voy a introducir, el primer operando, operando 1, y operando 2, el operando 1, será el número secreto de Alicia, y el operando 2, será el número secreto de Cristina, con Alicia, ¿verdad? que lo habíamos calculado antes, entonces hago la operación aquí, voy a, lo tengo aquí puesto aparte, luego control C, este es el número, ¿vale? que tenía Alicia, el número secreto de Alicia, ¿vale? fijaros, voy a quitarle un espacio en blanco, que hay al final, aunque no lo tomaría en cuenta, porque ese es decimal, y fijaros, es el 0457, etcétera, y haré lo mismo, con el número que tenía Cristina, o Alicia, el CA, o el C sub A, ¿de acuerdo? que es este de aquí, el AB03, etcétera, etcétera, lógicamente, aquí no tengo que reducir ningún módulo, es la multiplicación, pura y dura, en este caso, son 32 caracteres, por 32 caracteres, me dará, pues un número, pues de, supuestamente 64 caracteres, aunque como es lógico, es posible que haya, valores a la izquierda, que no tengan importancia, como dije, ¿ves? 63 caracteres, puede ser que haya valores a la izquierda, que no tengan importancia, bien, pues entonces, si fijáis, ¿vale? pues me sale, en este caso, resultado, un número, ¿vale? 2E6, y este es el número, que yo quiero comprobar, que efectivamente, es el que tenemos, más abajo, en el, en las diapositivas, es 2E6CFF, ¿verdad? Bien, pues comprobemos las diapositivas, si ese es el número, en el cual, yo voy a tener que elevar, voy a tener que elevar, vamos a ver aquí, captura de PowerPoint, ¿dónde está aquí? PowerPoint, sí, ¿vale? aquí, y entonces, un poco más, aquí, claro, las compartidas, aquí, ¿vale? Si os fijáis, aquí, el número que debe compartir, ¿vale? Alicia y Cristina, es el 2, la reescribitiva, elevado a 2E6CFF, lo puedes ver aquí, ¿verdad? ¿vale? Pues exactamente es el mismo, ¿qué tengo que hacer entonces? Pues sencillamente, ahora, con el software Soundcrypt, debo hacer la operación esta, 2 elevado a este número, y reducido a este número aquí, en ese decimal, reducido al módulo, FAD9, etcétera, que era el valor del primo P, bien, pues entonces, vamos a hacer lo mismo, vamos a quitar la captura, del PowerPoint, para que veamos otra vez esto, si os fijáis aquí, yo puedo perfectamente, borrar la historia, si borro aquí la historia, a la derecha, pues entonces, me borro aquí la historia, y luego le digo que, la operación que haré, será X elevado a Y, esta que está aquí, ¿vale? X elevado a Y, fijaros que sigo teniendo las unidades, en hexadecimales, ¿vale? Bien, pues entonces, el número, que yo tengo que elevar, a un exponente, es la raíz primitiva, que era el 2, a continuación el exponente, es el número, que yo había encontrado anteriormente, ¿de acuerdo? ese número que había encontrado anteriormente, que, me parece que, vale, no pasa nada, tenía que haberlo guardado, en la memoria, pero lo podemos hacer, repetir en un momento, ¿vale? Sencillamente lo repetimos en un momento, lo tenía que haber copiado, al portavapeles, no lo he copiado, pero vamos, esto se hace en 2 segunditos, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces, tomo aquí, el valor de arriba, era el valor de A minúscula, el de abajo, era el B minúscula, ¿vale? y aquí está ese número, este número, lo pondré, ahora sí, al portavapeles, ahora sí, portavapeles, ahora digo, el número 2, ¿de acuerdo? elevado al exponente, portavapeles, ¿vale? y como veis, el portavapeles, está el número que correspondía, el 2, 6, 2, E, 6, C, F, 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 ¿ok? Bien, y tengo que reducirlo al módulo, ¿vale? y el módulo es el que era el FAD, que lo tengo puesto por aquí, en un documento TXT, y ese sería entonces el módulo, bien, pues una vez que hagamos la operación, le digo que me encuentre cuál es el resultado de esa potencia, y como veis, me sale el E9, ¿de acuerdo? 12, 2, 0, D2, y lógicamente, como podéis ver en las diapositivas, que ahora los muestro, ¿vale? En la diapositiva me dice, mira, el número que se va a compartir, es como veis, E9, 2, 0, D2, ¿de acuerdo? Terminado en F97D, y es justamente lo que os estaba mostrando, ¿vale? Si aplicáis aquí, ¿vale? Podéis ver, voy a usar el software para indicarlo, aquí está, ¿vale? Este sería S9, ¿de acuerdo? Y luego terminado, como veis aquí, en F97D, ¿está claro? Bien, pues entonces, aquí estaría demostrado, que es relativamente sencillo, incluso trabajar con números relativamente grandes, estos no son números muy grandes, pero ya son números de unos 160 bits, bastante importante, y fijaros que el número que yo estoy elevando a potencia, es bastante más grande que el módulo, ¿de acuerdo? No hay ningún problema, es bastante más grande que el módulo, ¿vale? Pero ese número, si quisiera hacer las operaciones sin reducir al módulo, sería totalmente imposible realizar, es decir, hacer 2 elevado a un valor decimal, como veis aquí, de una gran cantidad de caracteres, esto sería totalmente imposible poder hacerlo, ¿de acuerdo? El 2 elevado a esta cantidad tan grande de caracteres, es el número sin horno al módulo, no hay máquina posible que almacene esa cantidad de bits. Bien, pues he hecho esto, pues pasamos a las siguientes diapositivas, y ahora sí que recupero la webcam, digamos entonces que las claves compartidas entre C y A y C, son las que vimos hace un momento, ¿vale? Aquí están, ¿vale? Cristina, aquí, y entonces las claves compartidas entre Alicia y Cristina, Cristina y Bernardo, ¿vale? Aquí tengo una captura de pantalla, de lo que acabamos de hacer, en este caso están, pues, no he borrado el historial, y como ves al no borrado el historial, aquí pues aparece la primera operación que he hecho, es la clave que comparten Alicia y Cristina, Cristina y Alicia, y la segunda operación que he hecho, que es la que está aquí en pantalla a la izquierda, es la clave que comparten Bernardo y Cristina, y Cristina y Bernardo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Así de sencillo, y como veis, no hemos tardado, pues eso, ni miles de segundos, tantos segundos en encontrar esos valores, incluso trabajando con números de 160 bits dentro del módulo. Vayamos entonces a las conclusiones, para ir terminando la lección número 3, la 10.3, perdón, Diffie Hellman no es inmune al ataque o conocido como Man in the Middle, lo acabamos de conocer, vimos también algo simpático, ¿no? De que hablamos de Man in the Middle, aunque en realidad, tanto en la literatura anglosajona, como en la literatura española, castellana, pues lo que hablamos es de una Woman in the Middle, ¿vale? El atacante C, la persona que está en el medio, puede usar un único o secreto, para engañar a los usuarios Alicia y Bernardo, o bien usar dos distintos, como acabamos de ver, ¿vale? No hay ningún problema. Lógicamente sería más propio usar dos distintos, aunque, ¿por qué motivo? Porque podría decirse, vamos a ver, si estamos trabajando números muy, muy grandes, o un primo, por ejemplo, el día de 2048 bits, ¿vale? la posibilidad, ¿de acuerdo? De que Alicia y Bernardo, ambos reciban, como parte del protocolo, un número exactamente igual, como sucedía en el escenario de una sola clave que tiene Cristina, es totalmente improbable, ¿no? Con lo cual, se podría tomar tres tiros, y aquí pasa algo raro. Imposible que dos números, en este caso, de 2048 bits, sean exactamente iguales. La probabilidad, como sabéis, es totalmente, pues, ínfima, cero, prácticamente, ¿vale? Y en este caso, pues, se cubriría un poquitín las espaldas del atacante, en tanto que Alicia y Cristina reciben dos números distintos, ¿de acuerdo? Bien, pero el protocolo funciona exactamente igual. Los valores de los números privados, no vale hacerlo, como hicimos en el ejemplo, para que apareciera bien en una diapositiva, usamos números relativamente grandes. Aquí usamos la función M5, como ponemos ahora perfectamente la función Chaul, con 160 bits, o la función Cha2, con 224, 256, 384, o 512 bits, e incluso la función Cha3, que es un estándar, hoy en día mundial, pero que de momento nadie utiliza, también, como digo, con incluso resúmenes, ¿vale? O funciones hash de hasta 512 bits, lo cual, totalmente, lo hace totalmente inviable, un ataque por fuerza bruta. ¿De acuerdo? Las funciones hash se pueden atacar mediante la paradoja del cumpleaños, hay que hacer mucho menos esfuerzo, etcétera, ¿vale? Pero aquí no estamos haciendo el mismo, el mismo, pues, el mismo ejemplo, ¿de acuerdo? Aquí, pues, habría que intentar ver cuál es el número privado de Alicia, uno por uno, y hacer hoy en día 2 elevado a 256, o hacer hoy en día 2 elevado a 512 intentos, sabemos que es totalmente imposible, sencillamente, por términos de energía, no se puede hacer, ¿vale? bien, y podríamos trabajar perfectamente con hashes antiguos, como en este caso, el ejemplo del MD5 sin ningún tipo de problema. ¿Dónde está lo interesante de esto? Que comenzamos a ver algo que luego se va a repetir muchísimo en criatografía, en que la vulnerabilidad del sistema, en este caso del sistema de intercambio de clave, no está en el protocolo en sí, ¿de acuerdo? no está en el algoritmo en sí, sino que en los protocolos de red, es decir, cuando hacemos un intercambio de clave, que estamos trabajando dentro de una red, dentro de una red hay un conjunto de protocolos, para comunicarse clientes con servidores, y en esos protocolos, por debajo de la mala criptografía, entonces lo que se hace, es que se ataca al protocolo, se ataca al protocolo de red, no se ataca a la criptografía, de hecho, existe una frase muy acertada, no es mía, sencillamente, alguien la tiene que haber dicho por ahí, y yo la he capturado, en donde se dice que la criptografía no se ataca, incluso, aunque seas la NSA, ¿vale? sino que se esquiva, ¿por qué? porque la criptografía, al final, si tienes que utilizarla, en la gran mayoría de los casos, lo que hay que hacer, es que hay que utilizarla dentro de un protocolo, en este caso, un protocolo de red, entonces lo que yo hago, es ataco el protocolo de red, ¿de acuerdo? en el fondo, me esquivo la criptografía, evito hacer ese ataque, de 2 elevado, por ejemplo, a 128, para romper la clave de Alicia y Cristina, ¿vale? o incluso bastante más, ¿no? 2 elevado a 256, ¿vale? si utilizas una función hash, hoy en día, con muchos, con lo cual sabemos, que es totalmente imposible, es físicamente imposible, o sea, no hay capacidad, física para poder hacerlo, ni con toda la energía, que saquemos del sol, pero sí que se puede esquivar, la podemos esquivar, y lo que podemos romper, es como digo, el protocolo, y no, en este caso, el algoritmo, de Diffie-Hellman, bien, para ir terminando, como siempre os digo, si en general, te ha gustado el vídeo, si has aprendido algo nuevo, o por último, si has podido reforzar algún conocimiento, que ya tenías, ¿no? que ya tenías sobre el tema de, de Diffie-Hellman, y has visto algo nuevo, pues sencillamente, pues ponle un me gusta, ¿vale? y sabéis que este es un, un proyecto sin ningún ánimo de lucro, y entonces, pues luego, lo menos que, pues es agradable, es recibir un me gusta del vídeo, o bien, si hay algo que no te ha gustado, o hay algo que por algún motivo, no has logrado entender, pues hazlo saber en YouTube, en YouTube, nuevamente en YouTube, contesto a la mayor realidad posible, nuevamente en 24 horas, y entonces, tus comentarios serán muy bien recibidos, en YouTube, ¿de acuerdo? bien, para ir terminando, lectura extra recomendada, tengo aquí un documento, relativamente moderno, bastante moderno, año 2015, de Preventing Man in the Middle, Attack in Diffie-Hellman, K-Exchange, es decir, intentando prevenir, ataque man in the middle, en un intercambio de clave, en un protocolo, intercambio de clave de Diffie-Hellman, que es relativamente interesante, poder leerlo, si hay que ir a profundizar, luego tengo, pues un, también un vídeo, también bastante bueno, en YouTube, de Attack in Man in the Middle, pero aquí ya, es una red de Wi-Fi, es una red Wi-Fi, como decimos en España, o Wi-Fi en Latinoamérica, y hay una especie de, demo de hacking, como digo, no atacan, al algoritmo de Diffie-Hellman, atacan al protocolo, ¿de acuerdo? al protocolo, utilizando un Man in the Middle, y luego tenemos aquí, también, pues un sitio web, bastante interesante, donde tienen muchas cosas de seguridad, asiquitieside.com, donde podéis hacer un poquito de juego, pues de números pequeños, como acabamos de hacer, hace un momento, ¿vale? con el software SunCrip, y el software HashCalc, para, pues, jugar un poco con, lo que sería, este Diffie-Hellman, y un Man in the Middle. Con esto, damos por terminada la redicción, yo, pues, a continuación, lo que voy a hacer, pues es, como siempre, entregar los créditos, como digo, espero que todo el mundo, pues, esté pasando esta crisis mundial, lo mejor que pueda, nosotros estamos, evidentemente, en nuestros hogares, recluidos en nuestros hogares, no sabemos por cuánto tiempo, y entonces, pues, solamente deseo que, pues, no tengas ningún familiar, ningún ser querido, que esté en situaciones complicadas, hoy en día, con toda esta pandemia, ¿vale? que es casi, casi como una segunda, tercera guerra mundial, que se nos ha venido encima, ¿de acuerdo? Pues bien, como comenté al principio, de la clase, en vez de hacer una clase por semana, voy a intentar hacer dos o tres, las que sea posible, de ir avanzando, sencillamente, para entregar más documentación, tanto a vosotros, que sois alumnos, o bien de, de donde yo, emparto clases, en las universidades, que emparto clases, o bien alumnos, de otras universidades, o bien, pues personas que están, en este momento, recluidas en casa, y que quieren, por ejemplo, aprender algo de pictografía, que no vendría nada mal, en estos tiempos tan difíciles, ¿de acuerdo? Bien, pues nada, hasta aquí me despido, será hasta la próxima clase, cordiales saludos, y os dejo ya con los créditos, ¿de acuerdo? Pues nada, un fuerte abrazo a todos, y nos vemos dentro de muy poco, ¿de acuerdo? Puedes ver otras videoclases, del proyecto Class for Clip, en el canal de YouTube, que se indica, y lo más cómodo, es que te suscribas, y entonces, vas a recibir información, el mismo día, el mismo minuto, el mismo segundo, en el cual, suba nuevas clases, de Class for Clip, y también, puedes tener mayor información, en nuestro canal, ¿vale? Twitter, que se pone más abajo, licencia y créditos, como siempre hemos dicho, pues, estos videos, y tanto la documentación, que se suba en su momento, de momento, no podemos subirla, hasta que, se liberen todos los servidores, y podamos acceder, en este caso, al servidor, de Crypto Red, en la universidad, la documentación, en PDF, se subirá, en su momento, como ya pondremos, en el canal YouTube, pero, tanto, les conocer el PDF, como estos videos, tienen, como veis, una licenta Creative Commons, del tipo reconocimiento, no comercial, y sin obra derivada. Y, por último, ya no me despido, poniendo una fecha fija, que, si os acordáis, serán todos Cripto Martes, sino que ahora tendremos, otros días, además del Cripto Martes, y sencillamente, me despido, con el próximo días, una nueva videoclase, y será hasta pronto. Un cuero saludo, adiós.